terminar antes que acabe el año. En enero del año 2019, esta misma zona se vio afectada por un evento similar. En su momento, CEDAPAL informó que el hecho ocurrió debido a la rotura de una tubería tras la prueba de su sistema alterno de emergencia. Y vamos a analizar justamente este primer mensaje a la Nación del presidente Pedro Castillo. El ex ministro de Economía, Luis Miguel Castillo, está con nosotros en la línea telefónica. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Muchas de las cosas que ha indicado el presidente Pedro Castillo han estado relacionadas, por supuesto, a la reactivación, o ese es el objetivo, la reactivación económica. ¿Cuál es su primer análisis tras este primer mensaje? Bueno, ha sido bastante escueto. Creo que hace bien de poner el énfasis y la prioridad en la reactivación del empleo, la reactivación económica. Ha anunciado una serie de cifras, quizás lo más resaltante que puedo decir son tres aspectos. Uno es ya la decisión de incluir al balón de gas en el fondo de estabilización de los combustibles. Esto va a ayudar a mitigar un poco la volatilidad de los precios que están ahorita del gas, el balón de gas que están sufriendo a las familias peruanas. Y creo que eso es algo que ya debería venir. Esto se complementa, obviamente, con el bono a las 13 millones de personas, el bono yapanay. Lo segundo es un énfasis, espero que es importante en los temas de asegurar una vacunación mucho más amplia. Incluso han anunciado que se pretende instalar una planta rusa de vacunación acá en el país. Habría que ver más los detalles, pero es fundamental que se avance con la vacunación, creo que es un tema importante. Y lo tercero es a resaltar los proyectos, el impulso que se le pretende dar la orientación pública. Ha anunciado un conjunto de proyectos y creo que se ha referido a los 52 proyectos que están en el Plan Nacional de Infraestructura. No lo he precisado, pero yo supongo que es eso por los montos que ha dicho, y eso es positivo, ¿no? Comentar a hacer las brechas. Y ahora, la gran omisión es el sector privado, ¿no? La situación privada, que no ha dicho mucho al respecto, pero creo que es bueno que haya puesto la énfasis en el tema de la reactivación y la generación de empleo. Ha hablado, por ejemplo, también de la transferencia de 299 millones de soles para la creación de 260 mil puestos de empleo. ¿Cómo observa también esto, que es lo que se escuchaba de parte de los ciudadanos, cuando nosotros, por ejemplo, abrimos los micros, conversamos con las personas, lo que nos dicen es, más que dinero, lo que quieren es trabajo, es empleo, y que este no sea momentáneo, sino que sea un empleo que les permita generar a sus familias estabilidad? Sí, bueno, es que el monto es muy pequeño, digamos, son menos de 300 millones de soles para todo el empleo que se tiene que generar. Yo creo que ahí ayuda deben ser algunas obras pequeñas de inversión pública, quizás mantenimiento. Eso ayuda, pero lo central es que haya empleo que lo genere el sector privado, ¿no? El sector público tiene sus limitaciones y acá quizás los faltantes, las señales más claras, estimule nuevamente la inversión privada que hoy día está parada en el país. Entonces, suena realista impulsar 200 mil puestos de trabajo, un poco más. Yo creo que eso es lo que está a la alcance del gobierno, pero quizás se puede esperar que den muchos más específicos de cómo instalar más confianza y que la inversión privada sea la que se dinamice realmente, que es la gran generada de empleo del país. Entonces, yo creo que es un paso quizás tímido. Creo que habría espacio para plantear medidas más efectivas. ¿Con una cantidad de dinero con un monto muy pequeño? Me parece que para el tamaño de la economía, solamente a recordarles que se acaba de robar un presupuesto por casi 200 mil millones de soles. 300 millones de soles no es mucho, ¿no? Es como un monto bastante pequeño, pero probablemente sus intervenciones focalizadas generen alguna mano de obra por un tiempo, digamos, corto. No creo que eso vaya a cambiar mucho la aguja. No creo que eso sea tan relevante. Creo que más importante sería dar señales más claras, menos contradicciones del interior del gobierno y eso estimule la inversión privada que, como les digo, está paralizada en el país y eso se le ha reflejado en la caída de las expectativas. Entonces, creo que eso es lo que todavía falta en el discurso oficialista y el presidente no ha abundado en ese tema. Algo que preocupaba, preocupa, por supuesto, a los ciudadanos es el precio que va en aumento, iba en aumento del GLP. Cuando uno iba y quería adquirir un balón de gas de 10 kilogramos, lo que le decían es, ya no está 45, está 50, está 53, tenemos reportes de, valga la redundancia, los reporteros de RPP que en Cusco y en Loreto son los precios, por ejemplo, más altos. El incluirlo nuevamente en este fondo de estabilización de combustibles, ¿significaría una reducción de cuánto aproximadamente en el precio del balón de gas? Mire, habría que ver porque la verdad es que el presidente, digamos, todavía no se ha visto la norma que establezca, digamos, el rango que va a estabilizar el precio. ¿Crees que eso va a ayudar? No ha dado mucho detalle todavía el presidente. Entonces, esto es algo que se esperaba. Ahora, esto es un subsidio ciego, ¿no? Y al final, quienes se benefician son todas las familias las que tienen problemas económicos y las que no lo tienen. Entonces, aquí hay que ver en detalle, probablemente esto va a ayudar, pero también va a haber un costo fiscal, ¿no? Un costo fiscal que lo pagamos todos los contribuyentes. Entonces, no estaría yo en capacidad de decirle en cuánto se va a reducir el precio del balón de gas, pero probablemente sí los busca, al menos inmediatamente, y que eso tendrá que venir acompañado de hacer otras medidas para que el efecto sea más juradero y que, digamos, apoye a los bolsillos en las que no nos han necesitado, ¿no? No podría decirle porque no he dicho ningún detalle todavía. Y eso lo veremos a norma como sólo aprobado. Claro, faltarían precisiones en algunos de los anuncios. Muchísimas gracias, Luis Miguel Castilla, ex ministro de Economía, por estar con nosotros en Las Claves del Día, analizando este primer mensaje a la nación del presidente, del mandatario Pedro Castillo, en los que efectivamente se han hablado de puntos muy interesantes, pero falta conocer, por supuesto, cómo se van a ejecutar, de qué manera y cuándo se podrían hacer ya visibles, palpables para todos los ciudadanos. Nos vamos a una pausa y luego seguimos con más información.